Dani, pues felicidades por esta clasificación, verdad, un duelo bonito entre Masaya y OCN. Quiero que hablemos pues acerca ya de ese pase que ustedes consiguieron para la final. Bueno, lo que es todo el equipo de Masaya, nos sentimos felices porque creo que es primera vez que llegamos a una final y bueno, siempre le damos las gracias a Dios por darnos este pase a una final. Sí, sí, de hecho me dijeron que el año pasado habían debutado, consiguieron el tercer lugar dejando atrás a Titanic y ahora están aquí. Así es, el año pasado conseguimos el tercer lugar, ya hoy vamos a la final, o sea que ya dimos un paso más adelante y así vamos buscando que el equipo vaya en mejora. Qué tremendo, este, ¿ese es el partido que ustedes esperaban con OCN o esperaban mucha más batalla con ellos? ¿Ustedes no lo querían al final? Sí, esperábamos un poquito más del equipo de OCN, la verdad que sí, porque ya íbamos nerviosos por el equipo, pero al final pues mostramos ser un poco más fuertes que ellos, pero siempre por la ayuda de ellos, siempre. Bueno, en el caso tuyo por Masaya y estaba en la otra parte Oliver, unos centros bien fuertes, los dos seleccionados nacionales. Sí, así es, bueno, estábamos separados de lo que es la selección nacional y pues así como el compañero Oliver Rocha, yo lo que él podía, yo también di lo que pude por Masaya y pues ahí debutamos el que vaya a la final. Bueno, y la gente pese a que aquí piden silencio, era imposible con esos tiros tan fuertes que vos hacías. Ah, sí, de hecho hubo un block out que ya estaban cantando como que si fuera gol, pero es la emoción del partido y eso es lo bueno. Yo por mi parte yo me siento feliz que le estoy dando un buen show a mi público y pues que se sientan felices, que se desestresen, que se rían, que siempre esperen algo, no sé, una contradefensa o que haya algo en que ellos estén divirtiendo. Por eso es lo mismo un equipo que ya se sabe quién es el que va a ganar a un partido que no se sabe quién es el que va a ganar. Es más divertido, con más adrenalina y todo eso.